¡Oye, jóvenes, ya cállense! ¡Apáguen eso! Quiero decirles que tienen un nuevo maestro que empieza hoy y quiero que le demuestren un poco más de respeto que al último. Ah, hablando del diablo. Quiero que saluden a su nuevo maestro, chicos. Todos suyos. Hola, clase. Bienvenidos. ¡Apáguen eso! ¡Adiós! ¡Apáguen eso! Gracias por ver el video.